Lo que antes fue un botadero satélite de basura al costado del puente Benjamín Herrera en Torices, ahora promete ser un espacio recuperado al servicio de la comunidad del lugar. Este viernes, la gerencia de Espacio Público del Distrito intervino a la zona y con la ayuda de consorcios de construcciones aledañas y comunidad en general, empezaron a normalizar y encerrar el terreno para el goce de la comunidad y miembros de fundaciones atenientes al Caño Juan Angola. Desde Espacio Público invitan a que la comunidad se empodere del lugar y sea vigilante del mismo. Según los encargados de la intervención, esta adecuación es apenas la primera parte del plan integral que tiene pensado el distrito para con las márgenes del Caño Juan Angola.